Hoy, en Arrow. No creí que vinieras. El hermano de mi amiga murió hace dos días en un incendio. Dicen que murió en un accidente, pero mi amiga cree que lo mataron. Algunos cuerpos se quemaron tanto que no pudieron identificarlos. Y si Garfield Lins no murió, y solo lo creyeron, muerto. Garfield no pudo salir del edificio. Ustedes no saldrán de este. Arrow. Flecha. Hoy, 10 de la noche, por Talatica. Hoy, 10 de la noche, por Talatica.